¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡No hagan que me ponga violento! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Hoy, amigos, vamos a hablar de la violencia. Porque el mundo no le hace violencia. Yo me estoy preparando karate y kung fu, me estoy haciendo de todo, mi niño, porque no se sabe lo que puede pasar. Hay violencia, ¿verdad? En la calle. Yo todavía estaba dos en un bar y hice uno a otro. Esta mañana me levanté cuando cantó el gallo. Y tú quisiste y se retorció el pescuezo y volví a la cama. ¡Gracias! ¡Animalito! Hasta en los juicios, una cosa tan seria. No se puede tomar uno a pitorreo porque el juez te puede tirar cualquier cosa. Como un juez que le pregunta a uno, ¿y usted por qué mató a su esposa con el arco y la flecha? Y yo dice, para no despertar a los niños. ¡Miren! ¡Miren! ¡Antipánico! También están los animales, que puede haber mucha violencia con los animales. Una vez me invitaron a una barbacoa. Dicen los compañeros, me indicaron dónde era. Allí por Galdar, cojo mi coche, paro fuera, me meto por la finca para adentro. Oye, me veo un carter enorme. Dice, cuidado con el perro. Dice, adiós. Mirando para todos lados no había nadie. Mira, yo con un cuidado. Mira, me aparece un chihuahua. Gracias que tenía rabo, si no, no lo veo. Mira. Y cuando viene a encontrarme, me digo, ya, cuidado con el perro. Con ese pisco de perro. Dice, déjate, volverías que ya me lo han pisado dos veces. Y también en el trabajo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Buscarse, ir a trabajar. Y si un día no vas, dile la verdad. No estés con disculpas tontas. Una vez un trabajador llegó tarde a la oficina. El jefe con un jocico. ¿Qué horas son estas para venir a trabajar? Es que a noyes soñé que estaba jugando un partido de fútbol y me quedé dormido. Pero son las once de la mañana. Dice, es que se jugó prórroga. Y hay profesiones que tienes que tener cuidado. Tienes que tener incluso, yo diría, que vocación. Si no, dedícate a otra cosa. Una vez estaba yo en una barbería, yendo al periódico, esperando mi turno. Con un tembleque, porque había un tío novato perdido, afitando a un señor, que por cierto, le faltaba un brazo. Mira, y hace, ¡zum! Un cacho de oreja. Afitando, ¡pum! Un corte de la barbilla. Por aquí, por el cuello, dos rajas como burro. Y claro, el hombre, todo nervioso, afitando al manco. En fin, para entablar conversación, dice, perdone, yo lo he atendido a usted alguna vez. Y dice, no, mi niño, lo del brazo fue la guerra. ¡Chacha, por Dios! Y hay gente que pasa, aunque sea una violencia natural, pasa de todo. La gente pasa, estamos a ver, ¡guau! Un choque, bueno, pues ya se va a arrebatar seguro. Como dice uno, ¡chacho! ¿Viste ese terremoto de la noche? Y dice, Jesús, menos más, yo creí que él tenía una pesadilla. ¡Viene! Algunos maridos, de luego, merecen un palo, son violentos, ¿sabe? Llega el mayor Romo, al marqués, y le dice, ¡Mire, la casa, su casa está ardiendo! El fuego está llegando a la habitación de la señora. Y dice, hermano, pues deja que se queme la señora, y luego avisa a los bomberos. Por lo menos que el incendio sirva para alguien. ¡Mierda que tiene casa! ¡Ardiada, ardiada! Ahí una vez en el materno, iba yo en el ascensor, entran dos enfermeras con una mujer parturienta. Yo me iba de salato. Aquí ella muestra, ¡ay, Dios mío! ¡Pum! Largó el chiquillo allí, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué da la luz en el ascensor! Y una mujer me la dice, ¡Niña, no se preocupe! ¡No se preocupe! Mira, el año pasado dio a luz una señora en el jardín, dice, por eso lloro, era yo. ¡Chacho, la pobre! No da una, ¿sabe? ¡Hombre! Yo también veo mucha... Hay deportes con violencia, ¿comprende? Yo veo deportes muy violentos. No sé si a alguno de ustedes le gusta el boxeo, me parece bien. Pero a mí, no sé. Una vez fui a un combate, la única vez, mira, el otro pobre estaba recibiendo una paliza. Mira, una oreja colgando, el ojo, ¿eh? La cara todo hinchada, sangre por las narices. Y va, ¡ting! Oye una campana y se tira allí en el rincón, en la banqueta. ¡Fue! Y el entrenador va a animarse, tranquilo, aguanta, que ni siquiera te ha tocado. Dice, pues vigila al árbitro porque aquí me está pegando. ¡Ya, ya, el padre! ¡Hombre, ya! ¡Oh, no! ¡Hombre, por ya! Bueno, incluso hay que para dar un consejo emplear la violencia. Yo me acuerdo cuando iba a ir a la mili, que antes era obligatorio, mi padre me dice, Jaime, súbete a la silla. No sé, ¿qué será esto? Vaya a despedida. Cojo la silla, me subo encima, abre los brazos, abre los brazos. Dice, dame un abrazo, voy a abrazar a mi padre y mi padre se retira, ¡catapum! Contra el suelo. Y luego añadió, hijo mío, en el cuartel no te fíes ni de tu padre. ¡Ya, ya, ya! ¡Hombre, ya, ya! ¡Hombre! Hay que tener cuidado con las opiniones, ¿comprende? Porque una vez en una exposición de pinturas, iba un crítico mirando a él. Y el director del museo dice, ¿qué le parece a usted este cuadro? Lo mira, dice que debían de colgar a que lo pintó en verde el cuadro. ¡Ya, ya, ya! ¡Hombre! Hay personas que incluso en momentos tan drásticos como es la muerte que se te acerca, no pierden el sentido del humor. En un país que existía la pena de muerte, le dice el que iba a justiciar al reo, te vamos a justiciar. ¿Qué prefieres? ¿Garrote vil, orca o fusilamiento? Dice, vamos a empezar por el primero y después ya vamos. ¡Hombre! ¡Hombre! Una vez es triste, pero cierto y graciosísimo. Un señor en ocho pisos, en la punta arriba, en el pretil, agarraba una ventana para tirarse los bomberos abajo con los megáfonos. La policía no se tire, ¡hombre! ¡Sí! ¡Me voy a tirar! ¡A mi mujer le importa un bledo! ¡En mi casa soy un cero a la izquierda y me tiro porque mi mujer no me quiere! ¡Te has hecho de boberías, hombre! ¡Esos son cosas momentáneas! ¿Verdad? Como mañana se arreglan. ¡No! ¡Me tiro! ¡Mi mujer no me quiere! ¿Tú crees que se abre la ventana? Aparece la mujer con una bolsa y dice, ¡Ya que baja, baja, llévate la basura! ¡Ya! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hasta el sábado que viene! ¡Gracias! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! Yo también les quiero mucho a ustedes. ¡Hombre, lo sabemos! Gracias por acompañarnos hasta la noche en la gala, amigos. ¡Un abrazo! El próximo lunes, como cada lunes, volverá a abrirse el telón de la gala y lo hará con muchísimos espectáculos, música, humor y los mejores artistas de la fila. ¡Hasta dentro de los siete días en la gala! ¡Sean buenos! ¡Cóman lentejas sin mucho miedo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Siga bailando conmigo! ¡Lanzando este sábado! ¡Lanzando la mano! ¡Que tú te vuelves la copa! ¡Siga bailando conmigo! ¡Oh! ¡Gosando esta sábado! ¡Yo quiero! ¡Ella se quiere nobar y siga gozando! ¡Como lo hace este blanco! ¡Mogiéndose de lado a lado! ¡Se vuelve lo que me seduce meleando! ¡Como ahora quiere yoar y pongo toda esa voz! ¡Que ella me quiera bobo! ¡Cuando modela a mi lado! ¡Moviendo la cintura ahora de mis apoderados! ¡Porque ella se ha rebatao! ¡No tiene poco controlado! ¡Con su cadera me la voy a cuando pongo el tumbao! ¡Que hay querido! ¡Bailando esta salsa fina! ¡Contigo yo quiero niña! ¡Porque ella se ha rebatao! ¡Ven y vuelve lo a mí! ¡Que tú te vuelves la copa!